Dice que la Unión Europea es cómplice en el plan de Estados Unidos para asumir a Europa en el caos. Dice que José Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, no sólo anuncia restricciones al otorgamiento de visas europeas a los ciudadanos rusos, asentados así en un nuevo golpe demoledor al sector turístico europeo, sino que además en una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, Borrell ha declarado lo siguiente, que los países de la Unión Europea discutieron sobre la hipótesis de una misión para entrenar las fuerzas ucranianas ya antes de la guerra. Y ahora es el momento de actuar. Con el envío de armamento y el entrenamiento a las tropas de Kiev, la Unión Europea se convertirá en una potencia biligerante contra Putin junto a la OTAN. Asimismo, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirma que hay que poner fin a nuestra dependencia de los sucios combustibles fósiles rusos. La señora von der Leyen también anuncia que la Unión Europea ha decidido mantener el rumbo que está provocando en Europa una crisis económica devastadora, crisis que se debe al hecho de que el precio de la energía se ha disparado de los 15 euros en megavatio hora a más de 300 euros. La verdadera causa del alza no es que Rusia se niegue a abastecer del gas ruso, sino que la bolsa de Amsterdam, la institución donde se decide el precio del gas en Europa, es propiedad de una firma financiera de los Estados Unidos que es la que realmente decide el precio basándose en una serie de mecanismos especulativos y políticos. Por ejemplo, el INI, la empresa italiana de exportación y comercialización de los hidrocarburos, compra el gas ruso a bajo precio, pero la rodea entre a precios altos, siguiendo la cotización de Amsterdam, una verdadera estafa que perjudica a los italianos. Y esa estafa se comete con la complejidad del gobierno encabezado por el primer ministro italiano, Mario Draghi. Meibor, aparte de esto que acabamos de hablar, quiero leerte la siguiente titular. Dicen que Putin dice que el mundo en desarrollo está siendo engañado por el acuerdo de granos de Ucrania. Aquí son dos cosas muy importantes. Por un lado, la actuación de Von der Leyen al servicio de Estados Unidos, y por otro lado, lo que Putin dice de que el mundo desarrollado está siendo engañado por unos intereses oscuros. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que el caso de la Comunidad Europea tiene una posición, un escenario de caos, en virtud de que no hubo una especie de programa o estrategia para poder suplir el gas ruso antes de cortarlo debido a las sanciones que se aprobaron. Y en el caso de los Estados Unidos, pues la influencia directa, no solamente en el caso de Ucrania, sino también en otros factores que influyen en la estabilidad de Europa, es inminente. Cuando escuchamos, por ejemplo, los jefes de la Comunidad Europea decir que van a entrar directamente a ayudar a entrenar a las tropas de Ucrania y a pasar a formar parte de esa facilitación del aspecto militar en los Estados Unidos, queda claro que ya eso ocurrió. Ya los Estados Unidos han enviado armas, que algunas de ellas se han desviado, por cierto, y han enviado entrenamiento a tropas, lo dijo el mismo presidente Joe Biden cuando estuvo de visita en Polonia y se le escapó frente a muchas personas, incluyendo medios de comunicación, que trataron de minimizarlo porque eso representa esa posición beligerante en un conflicto que es entre dos países, Rusia y Ucrania, pero que está soportado y que ha generado una grave crisis económica. Cuando se acerca el invierno, Jesús, y se observan los precios que se están dando a la energía, muchos se preguntan qué es lo que va a pasar en Europa en el duro invierno, particularmente en Alemania. Y hemos visto que desde Venezuela, Nicolás Maduro, por ejemplo, salió esta semana que concluyó señalando que era una de las alternativas seguras para surtir a Europa y a cualquier otro país que requiera gas o petróleo debido a las sanciones que se le impusieron a Rusia. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta qué punto la comunidad europea puede enterrar los combustibles fósiles? ¿Hasta qué punto pueden sustituir un dictador por otro? ¿Hasta qué punto Venezuela está en capacidad, desde el punto técnico, logístico, de suplir a Rusia para que los europeos no se congelen? Porque de otra manera quisiera saber de dónde va a salir el gas, porque hasta el momento no existe ninguna infraestructura en ningún país que se conozca en Europa que pueda suplir del gas ruso. Estamos frente a un incremento y como tú bien dices, hay una influencia del aspecto especulativo por parte de los Estados Unidos. Hay una, si se quiere, crisis en el bolsillo, no solamente a los españoles, sino de todos los europeos. Hemos tenido oportunidad de conversar con muchos de ellos y nadie sabe cómo va a pagar la factura. Y bueno, se ve hasta como un chiste de muy mal gusto que digan que esa factura la pueden entregar, por ejemplo, se la mandan a Putin. Resolver el problema está en el hecho de que ahí no se tomaron ningún tipo de medidas ni de estructura, si se quiere, de sentido común, antes de deshacerse del gas. Y esto, a buenas medidas, no existe ninguna estructura para poderlo suplir, para poder sustituir en estos momentos, y muchísimo menos, esa alternativa de la energía verde. Porque te puedo decir que las experiencias en Estados Unidos, para la sustitución de este tipo de energía, y particularmente en el invierno, es remota. Y recordemos lo que ocurrió en Texas, en el invierno pasado, cuando se congelaron las turbinas de la energía verde. La gente se congeló y muchos murieron. Entonces, no sé, lo que sí le puedo explicar es que lo que está pasando en Europa era previsible, y lo que está pasando en los Estados Unidos también, porque, pues existe una influencia directa, y en estos momentos hay un elemento de inflación y de especulación a nivel mundial, y sobre todo, cuando uno habla de Rusia y Ucrania, también tiene que tomar en cuenta que este es un modelo de guerra híbrida, tal vez la más sofisticada de lo que hemos visto, por un lado, ya que allí murió la verdad, y hay narrativas que se cruzan de un lado u otro, y así observamos cómo una vez que se concibe todas estas declaraciones de la Comunidad Europea, de Borrell, y de todos los partidarios de cambiar una estructura energética, aparece Putin diciendo que, pues hay una falla en ese acuerdo, y que ellos van a proponer una modificación. De hecho, se anunció que se iba a hablar con el presidente Turco, en el marco de lo que está ocurriendo con la crisis alimentaria, que no solamente según Putin, sino muchos, está a punto de llegar a muchos países, incluyendo África y América Latina.